El trailer, güey. Es en donde come, o sea, es zombie, esta... Drew Bannamore. ¿Qué es la lista? La clásica familia americana, papás exitosos, la hija adolescente nerviosa y rebelde, y un día la mamá se vuelve zombie. Pero es una zombie inteligente. Ah, eso, pero como hay zombie. Algo por el estilo. ¿En San Pedro sigue saliendo hay zombie? No, no han salido más episodios, ¿eh? No tengo. Es como el papá tiene que ayudar a la esposa a conseguir la comida. Entonces, el mismo, el trailer es brutal, échenle un ojo al trailer. Está vaciadísimo, porque los agarran descuartizando gente y... Pero humor negro, muy cabrón, ¿no? Eso está tímpel. Eso es tímpel. ¿Te recomiendas o sea, carnal? ¿Super Souls? Bueno, porque no... Porque iba a recomendar yo, y no puedo recomendar Marvel tanto. Pues tú recomiéndase uno ahí. Si te haces Marvel, te haces Marvel, le recomienda Marvel, no deseo yo, voy a recomendar Super Souls, o es más, ya la hayas estoy recomendando yo. No, bueno, está bien. Les voy a decir una cosa. Aquí hemos alabado mucho al escritor de Flintstones. Échenle ojo a el título que viene de... Aquí lo conocimos como... Melquiades. Ay, güey. El león. El león Melquiades. O sea, la pantera rosa, les decía. En pocas palabras. Sí. Entonces, No, ese sí era machín, era muy delicado, era muy fino, pero no era gay. Era metrosexual. Era metrosexual, lo era dentro de su tiempo, güey. Era retropuñal, güey, pero no. Ya salió del closet. Bueno, el sí es que ya salió del closet. Esa va a ser la premisa. Es un escritor de obras de teatro. Góticas. Góticas en Broadway, pero... O sea, la premisa y el escritor hace que probablemente sea un producto altamente disfrutable. Yo creo que de todos modos, todo el mundo lo pensamos cuando mismo salió. Güey, güey, nadie lo dudó, güey. ¿Quién lo dudó, güey? El problema yo quiero ver a todos los que realmente se eran tan estúpidos que me parecían, no, no, es que nada, es muy fino, es una persona refinada. Quiero ver quién carajos no grita porque les están violando los recuerdos de la infancia. Y... Cuando dijeron que la pantera rosa era gay, dijeron, güey, de entrada es la pantera rosa, no es güey, es la pantera, así de rápido. Pero bueno... Porque el pantera era un golpeado. Sí. Y otra cosa, échenle ojo, creo que ya va terminado, ya terminó. La premisa a mí se me hace brutal, se me pasó, estoy hablando de Tarzan versus Planet of the Apes. La premisa de por si es poca madre y él es nada más para que se les antoje. Tarzan es un humano, que convive con los simios, pero está en el planeta de los simios y lo ven como un mesías. Ya no es Caesar. No. O sea, él es la anomalía, se comporta como un simio, tiene el comportamiento de un simio y vive con ellos, pero... Es humano. Es humano. No te pinta. La premisa... No tiene madre. Mind Blowing. La neta. O sea, yo creo que es un natural, un crossover que sí es natural, ¿no? Ok. Y bueno, yo rápidamente les voy a... Aprovechando que ando por acá, les voy a anti-recomendar el Justice League of America. Así rápido. Basura. No, ya es tuyo. No, no es basura. No, en realidad no es basura. No, porque lo dibuja Iván Reyes. Exactamente, vale mucho la pena. Precioso. Pero si ustedes están esperando la gran propuesta del señor Orlando, que era así como que, güey, es que Orlando va a venir a redefinir lo que es la Justice League of America. No, no es cierto. El tipo, lo único que hizo es... ¿Qué... un personaje muy absurdo, incluyendo a Killer Frost? Y eso que no hace Batman, ¿eh? Sí, y el... Para mí el personaje más interesante de todos de... ¿Batman? No, no ni Batman, güey, porque es el mismo Batman de Giffen y de Matisse en la Guajajá. Es Killer Frost, que es la única que en realidad no tiene nada que hacer ahí. Vemos a un Guy Garner disfrazado de lobo, porque eres un lobo. Ajá. Hay gente que va a estar feliz con ese fetiche entre lobo y... Uy, Garner, güey, se va a estar patinando. Pero este... con la misma actitud de lobo cállate, siéntate. No, sí, ahí voy. ¿Hay un One Punch? Ese es el tercer número. Pero así es como debe ser, Batman controla el asunto. Están en Happy Harbor, que es... Omon Justus, dependiendo la realidad. O sea, es básicamente lo mismo. No hay nada... No está aportando. No aporta nada. O sea, más que... Viene algo muy grande y lo que necesitamos son héroes con los que la gente se puede identificar. El mismo concepto que tenía Maxwell... Yo no sé también si trataron de hacer algo. No sé si Vixen o algo por el estilo. Sea un símil a lo que Vendys trató de hacer con Luke Cage en Marvel con los Mighty Avengers. Hacer unos Street Avengers. No, porque son unos Street. Porque... Bueno, yo no sé que no son... No, son los lobos. De hecho, en la penúltima página dice que necesita un equipo de humanos, no de dioses. Sí, que es lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice. Pero está lobo, ¿eh? Pero bueno. Pero es que lo bueno es como dioses. Es un pinche terrestre colado, güey. No, pero estás hablando de un científico que como es The Atom. Batman es un científico. ¿Estás hablando de Ray Cho? Bueno, aspirante a graduado científico porque va en cuarto. ¿A quién le bajaron el doctorado, verdad? Le bajaron la educación que tenía. Exactamente. porque ya estaba graduado, ¿verdad? Sí, 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 Aquí era pasante, ¿no? No, ya daba clases en Ivy University. Estamos hablando de una Black Canary, estamos hablando de Killer Frost, estamos hablando de Batman, o sea, es el mismo estilo, el mismo origen, la misma justificación de la Justice League eventualmente International con lo que está haciendo Mike Orlando. Entonces, si ustedes creían que lo iban a aplaudir y todo, cómrenlo por el arte, el arte es impecable. ¿Le darían chance a ustedes que lo leyeron al número uno considerando que este es el Rebirth? Probablemente... Pues él ya se lo dio porque ya lo compró. Sí, pero... No, pero estás en el Rebirth, desde ahí sigue el número uno en la serie regular. Sí, pero mira, fíjate que yo le hubiera dado chance pero cuando me dijo mi querido amigo Nice Boy, ¿sabes qué? Es la misma madre y tiene todas las razones, la misma madre. Pierdo que... O sea, lo que había ganado Orlando poquito en mi gusto, siento que baja como tal, entonces, no sé, y aparte no voy a dibujar a Iván Reyes. Exactamente, entonces... Tiene de pie de chiste, y aparte nosotros debemos entender también que va a estar el personaje convertido a gay, a huevo, insertado en la liga como es el Rey, ok, que Rey Terry no era, pero nunca había sido gay, entonces, es el personaje de agenda, entonces, no, honestamente, es mi antirrecomendación. Compre el de Rebirth porque está muy bonito el dibujo. Ya viste, por cierto, que se anunció Dixon y Nolan regresan para Bain. Este va a ser maquicería y pinta 12 números. Interesante, porque es Bain queriendo crear su propio Underworld, haciendo la raza al Ghul, ándale, y a ver qué chingos pasa, pero es Dixon y Nolan los creadores, entonces, no puede haber fallos. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre de todo el equipo deseado, se hace DC, el cumpleañero Wookie, el carnalito Zico, Clarkie, ya saben, repartiendoselo largo y ancho de toda la república. Están obviamente nuestros productores asociados. Estoy grabando, entonces, por eso los números me atardo. ¿Qué estamos hablando de Rodrigo? No, de Mr. Danger? Rodrigo Díaz es nuestro productor asociado. Productor asociado tenemos a Rodrigo Díaz y a Mr. Danger, Federico Rosas y productor ejecutivo Juan Espíritu. Exactamente, uno de los Mount Justice. Volteó a la derecha, se estaba acordando. Enséñales como tus caderas no mientenme, para que lo están viendo en vídeo. Y muchas gracias a todos nuestros Petren, ya saben, Edith Sánchez, Carito Ramos, Eric Hernández, toda la banda que anda por ir. Un saludo a Buen Amra, a toda la gente que nos repostea. Había un Arturo, se me va tu apellido, brother, eventualmente me acordaré me interesará lo suficiente como para mandar saludos, pero también nos repostea cada rato. A toda la banda, gracias y faltan dos para el 400. Regreso, vámonos. Una pregunta de este, ¿tú has leído el título de USA Avengers? Este, no. ¿Lo compraste? No. Qué bueno. ¿Hay un USA Avengers? Leí, sí, salieron los primeros tres números y la verdad, honestamente, híjole, lo que se quejan de esto, multiplícalo como que por cinco. Híjole, neta. ¿Quién no estás que viendo? ¿Hulk? Ay, tengo que revisar ahorita los datos o no se los podamos googlear, bueno, yo no porque estoy grabando, pero te preguntaba porque tenía curiosidad, dije, a lo mejor hay algo que yo no le estoy viendo y que en realidad sea interesante. Fíjate que ahorita que me eché el, como estoy, ya sabes, emparejándome con Captain America porque me estoy echando todo, curiosamente, me tocó leer lo de New Avengers y le encontré cosas muy cagadonas en su momento, lo de Roberto de Acosta y los medias y todo ese desmadre. Se me hacía que iba bien la crítica, no sé si era el mismo escritor o no, pero creo que se fue a Ultimates, ¿no? No, en Ultimates creo que sí, pero hay tren o no, no, porque es que traen todo el pedo cósmico con el Galactus y todo eso, ajá. Sí, no, pues quién sabe qué vaya a pasar, pero bueno, hay bastantes cosas interesantes, la verdad, o sea, se están fusilando ellos mismos, pero hace cuánto tiempo? Sí, pero es que está raro, ¿no? También el Hulk rojo nuevo es este personaje de New Avengers el general que les... ¿Es Rose? No, es Maverick, se llama Maverick algo. ¿Por qué Rose? Rose... Maverick le quitó los poderes a todos, ¿no? Sí. No, pero en el primer número de USA y Avengers sale Rose como tal. Sí, pero este no, este es un personaje de apoyo que sale en New Avengers mucho tiempo, es este Maverick quien sale que madre y este es el que se queda como... Sí, es el que le... es el que... Boys dijo, no, voy a decir Play with the Boys, ah, weón. Sí, ahí va, ahí está la condición. Maverick no era el que estaba en el grupo de Chocas, donde estaba Sabertooth, Wolverine... tiene el mismo nombre, pero, güey, ahí está Iceman de la Mutantes playing with the Boys, Top Gun, güey. ¡Es Top Gun, güey! Top Gun, a mí no me engañan, dices Marbeliever, es Top Gun, Güey, ¿dónde está esto? Estoy... ¡Pum, güey! Top Gun, güey. Ahí está, I have a Pen, I have an Apple, I have a Marvel, ahí está, Top Gun, güey. Sí, qué cagado, güey. Güey, bien originales. No, pero fíjate que, honestamente, comprar el Rebirth, de Justice League of America, sí por la cuestión de, ah, pues está cute, el dibujo está muy padre, ¿y te explican por qué, es con, ¿por qué tiene sentido que Killer Frost, esté en la Justice League of America? Es el personaje intenso. Lo que vale la pena. Black and Mary también, no entiendo, o sea, sí, pero la llevan, no, pero Vixen va a ser la jefa, porque ella es la que debe estar. Porque ella es la que tiene serie de televisión, y todavía no, apenas ha salido en dos episodios de arroz. A ti te matamos. No, apenas ha salido en dos episodios de arroz. Ah, ya. Pero Killer Frost también, porque también tiene serie de selección. Exactamente, ajá, no, no tiene serie de televisión, sale en más, aparece en una serie de televisión. Ahí no tiene sola. Ajá, que es parte del gran atractivo visual, porque yo he sido vi lo de Flash, ¿verdad? Pero, ya maten a Iris, maten a Clarkie en The 100, ya maten las esas dos, para que yo pueda vivir tranquilo. Saludos, Edith. Este, pero no, de ahí en fuera no tiene nada, es volver a, sin los chistes. Bueno, te voy a decir una cosa, el número uno de Justice League of America, que es la del Bojajá, los tres, cuatro primeros números que fue de Grey Men, no tenía chistes, ¿eh? Empiezan los chistes por ahí, después del siete, que se convierten en Justice League International, ajá, y empiezan a mudarse a las embajadas, y todo eso, ahí es donde empieza ya realmente el sentido del humor. Eso es que, ¿pero quién es el que lo escribe? Sí, ese no me gustó, pero ¿quién es el escritor, por cierto? Ahorita lo busco. Tú, tú sigue grabando, ¿qué hay mi canalito? Porque honestamente, la bella cara de él. Sí, no tiene cara de raro. No, pero queremos ver tu proceso de investigación, mira. Es bien emocionante. Carajos, no viene. Esa es la cuestión, que no, yo no le daba, yo no le daba para más. Fuera del alrededor, no le daba para más. Oye, y pregunta, Buki, ¿providence ya terminó? ¿Ya salió el número 12? No. ¿Todavía no? ¿Qué pedo? ¿Por qué no? ¿Lo han retrasado un buen, no? No sé si quieren que coincida con el... ¿Con una película? No, estoy aquí todavía. No, bueno, ahorita no me confundo si muere en marzo o muere en agosto, pero... No, ¿lo van a retrasar todavía más? No, pues te digo, en marzo o su cumpleaños o su aniversario, tú, yo me supongo que es por ahí. Sí, porque me puse a dar como que una releída de los títulos, porque la neta es para leerlo varias veces, ¿Alguien? De Providence. Si es alguien, güey. ¿Qué le pasó? O a lo mejor hay algo que no estoy viendo y me molesté. ¿Te molestó? ¿Te molestó? O sea, si te, se te hizo... Sí, o sea, para no leerlo ya más. Qué vaciado, qué raro, o sea, a mí me pasó algo parecido cuando empieza con New Avengers, pero... Pero fíjate que yo creo... Tiene sus altibajos y maneja bien los personajes, este... No estoy justificando, ¿verdad? El track Marvel. Pero por lo que están diciendo, Marvel y todo. Yo creo que ya es más bien una cuestión de los chavitos de nuestra edad, de los niños, este... y de la cuestión de las ventas, de que la gente ya... Eso demuestra claramente, tanto el Rebirth, como lo que va a pasar en el Secret Empire y Generations, que la gente realmente no le interesa... Sí le interesa lo políticamente correcto en pequeñas dosis. Le interesa la experimentación en pequeñas dosis. Pero lo que realmente quiere ver es lo que en algún momento vio en las caricaturas, lo que en algún momento... Los personajes que conoces. Es lo mismo de cuéntame la misma historia, pero de distinta manera. No está esa madre. Ahí hay el ejemplo, ¿no? Mira, aquí lo que va a pasar en Marvel, como dijimos en su momento... Marvel y DC es lo mismo. ¿Sí? Y aquí todos lo reconocimos. Ahora DC lo hizo primero. No. Experimentó lo que le pegó y ya tiene como qué va a amalgamar, qué personajes van a ser de este pop. Punto. ¿Qué bien escrito está Adnet con Wally West, güey? Honestamente, yo mataba nuevamente a Barry, me quedaba otra vez con Wally West. Pues ojalá vaya para allá. Ah, sí, de plano, güey. Es que Adnet es un escritorazo, de neta. Y Wally West, gracias a Messner-Lubbs... Bueno, quitando su... Quítame... Force Works. Pero tú pon a... Todo lo que construyó Messner-Lubbs, lo que construyó Wade, y lo que construyó... Ah, lo tengo. Y lo que está haciendo Adnet a mitad. ¿Tienes otro reportado también? Hicieron a Wally... ¿Con Wilson? Como entidad infinitamente superior a Barry. Barry, por fortuna, se hubo muerto 30 años. Sí, por fortuna. O sea, perdón, toda la gente me extrañaba a Jay Garrick. Cuando traían a Jay Garrick era por viñetitas, tres, cuatro cuadritos, y gracias, bye. Y así la gente lo pedía. A Barry nadie le pidió, güey. Y si honestamente, Adnet... Es que era la gran muerte. Pero mira, hay cosas que regresan muy bien, o sea... Barry no es una de ellas. Barry no es una de ellas. Bueno, ¿cuál de todos sus regresos, eh? Sí, pero es una miniserie. Después de esa miniserie, a diferencia de lo que hizo... No, es que el problema... Y no fue el mismo efecto de Winter Soldier, que por lo menos ha estado... Y no es el mismo efecto. Interesante y todo, ¿no? Te desarrollan un personaje, más que nada, y te lo hacen en especial. Que tuvo Jeff Jones con Green Lantern, porque Green Lantern y Hal Jordan durante 10 años regresaron a ser interesantes, güey. Barry no. Barry terminó el River de Barry, y siempre lo dijimos. The fastest man alive, with the slowest comic ever written. Pero también recuerda que tuvo dos regresos, porque el que tuvo primero viene presente de la mano de Morrison. Y ahí cuando regresa, lo justificas porque dice, lo que se viene es algo tan cabrón que en la misma muerte hizo que Barry regresara. Barry es tan aburrido que ni la muerte lo quiso, güey. ¡Ya quise, güey! ¡Sáquese, cabrón! Así es. Es correcto, güey. Es tan aburrido que ni la muerte... ¿Ese es todo tu chiste, güey? ¡Ron, Barry, ron! Sí, no, güey. ¡Alcanza Goku, güey! ¡Alcanza Goku, güey! ¡Alcanza Goku, güey! ¡Alcanza Goku, güey! Exactamente. Honestamente, para mí, Wally West, comparándolo objetivamente, tomando en cuenta la temporalidad de las historias del Silver Age de Barry Allen con el Modern Age de Wally West, es infinitamente superior la presentación del personaje y las situaciones en las que está Wally West contra Barry Allen, como para mantener a Barry todavía. Así lo volvió a matar el carácter. Y el traje de Wally sigue siendo más chingón que el de Wally.